¡Tanzantes! Huesca nos necesita. Parece ser que el festival de periferias de este año no ha tenido la repercusión que se esperaba. Y eso que se lo han currado, pero bien currado. Bien. Tenemos que conseguir que al año que viene salgan el telediario de Lorenzo Milá y hasta en el programa de la Ofra Wifreyesa. ¡Sí, señor! Para eso tenemos que ser los más modernos, los más... Y... Félix, te coges el ciclomotor y te plantas en Uzbekistán. Allí me coges al DJ más estrafalario que te encuentres y a la mejor diseñadora de vestuario de ropa interior para abuelas. Para traerlos, les bailas el paloteado de Santa Rosia. ¡Sí, Aníbal! Murdoch, te ves tirar de alzotano y no parar de correr hasta llegar a la puerta de Radio 3. Me coges a los grupos de música más raros que encuentres, que serán todos. Para ello, les tocas el chicotén y el chuflo para traerlos. Y vas dejando miguitas de pan para la vuelta, no te vayas a perder. ¡Sí, Aníbal! Emea, tú vas a traerte el Kodak Zíader de los Oscars hasta Huesca. Piedrecita, piedrecita, me lo montas al lado del Palacio de Congresos, que ya estoy viendo que lo acabas de hacer y se ha quedado pequeño, ¿de acuerdo? ¡Sí, señor! Y ahora os quiero a todos más snobs. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. El equipo de... Los danzantes de Huesca. ¿No olvidéis algo, danzantes? Yo no pienso besar a nadie, Aníbal. ¡Ca, Lorenzo! ¡Mi patrón! ¡Viva Huesca! ¡Es mi pueblo! ¡Me encanta que los planes salgan bien!